Hi there and welcome to Talk Right Now Bienvenido, bienvenida a Talk Right Now Tu canal del inglés Si no me conoces, si es tu primera vez aquí Mi nombre es Irene y estoy aquí para ayudarte con tu inglés Bueno, hoy tenemos un tema súper interesante Porque me parece muy útil Que son los false friends ¿Qué son estos false friends? Bueno, pues son palabras que parecen una cosa Porque se asemejan a una palabra Que nosotros tenemos en español Se parecen muchísimo Pero realmente son otra cosa totalmente diferente Así que si te interesa este tema Si es algo que normalmente te lía Quédate hasta el final del vídeo Let's go Bueno, pues ya estamos aquí otra vez Otro vídeo más Gracias por estar al otro lado De verdad, si has visto ya varios vídeos míos Te invito a que te suscribas al canal ¿Vale? Si te gusta este vídeo Que le des un buen like Y lo compartas con toda esa gente Con todas aquellas personas que les puede interesar Hoy como decía al principio del vídeo Y como tendrás en el título del vídeo Vamos a ver 20 false friends Que son aquellas palabras que son súper confusas Que parecen una cosa Pero realmente son otra Falsos amigos Que diríamos en español ¿Vale? Y nada Vamos a empezar Bueno, el primero Y el más importante casi Porque yo creo que es el que se da En niveles básico-intermedio normalmente Que seguramente Que si estás aquí Ya no sé que tengas un nivel muy 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 básico Que acabas de empezar a aprender inglés Lo sabrás Lo conocerás Y te habrás confundido O te seguirás confundiendo Y es actually Actually no es actualmente ¿Qué es? Piensa Es realmente ¿Vale? Actually es realmente Es un conector Que se utiliza para decir realmente ¿Vale? No actualmente ¿Ok? Actualmente sería currently Currently No actually El segundo También este Súper confuso Carpet Carpet no es carpeta ¿Ok? Carpet no es carpeta Es alfombra ¿Ok? Una carpet A carpet Es una alfombra Carpet en inglés es Folder Folder No tiene nada que ver con el español ¿Vale? Pero Quédate con esto Carpet es alfombra Realize No es realizar Es darse cuenta de algo ¿Ok? Realize Realize Que realizar en inglés Pues es make O do Depende del contexto Depende de con qué palabra vaya O con qué vaya Pues va a ser o make O do Que es hacer, realizar Pero realize Es darse cuenta de algo Rope No es ropa ¿Vale? Ropa es Clothes Rope es cuerda ¿Vale? Una cuerda Debole como sea Una cuerda ¿Ok? Rope La cinco Esto si me sigues en Instagram Que por cierto Te lo voy a dejar aquí Por si no me sigues todavía Tuvi un reel Hace una semana Si esto lo subo bien Fue hace una semana ¿Vale? Si por lo que sea Me retraso más Por lo que sea Pues fue hace más ¿Vale? Pero hace una semana Subí un reel Con esta palabra ¿Ok? Con estas dos Sensible Que no es sensible ¿Ok? Sensible no es sensible Es sensato Y sensitive No es sensato Ni sensitivo Es sensible ¿Ok? Cuando queremos decir sensible Sensitive Sensato Sensible Yo sé que ahora mismo Te acaba de petar el cerebro Porque no tiene ningún sentido Aparente Pero es así Constipated No es constipado ¿Vale? Es estreñido Contest Esta me encanta Contest No es contestar Contestar es answer ¿Vale? Contest es concurso ¿Ok? Concurso es contest Embarrassed No es estar embarazada Sino avergonzado O avergonzada ¿Ok? To feel embarrassed O to be embarrassed Vale, estas dos me encantan ¿Ok? Es asistir a un sitio Attend a class Por ejemplo Es atender a una clase Ir a una clase Y assist No es asistir a un sitio Sino ayudar Es asistir Pero una asistencia de ayuda ¿Ok? Attend Atender a una clase Por ejemplo ¿No? Ir a un sitio Ir Ir a un sitio Y assist No es asistir Es ayudar Abstract No es abstract Sino resumir ¿Ok? El resumen de Por ejemplo Esto se suele utilizar mucho Cuando haces un trabajo De la universidad Por ejemplo Típico trabajo de fin de grado Tienes el resumen en español Y el abstract Que es el resumen en inglés ¿Vale? Abstract Resumen Ok, esto me encanta Argument No es argumento ¿Ok? Argument es discusión Es una discusión fuerte ¿Ok? Argument Es una discusión fuerte con alguien ¿Ok? Cuando decimos discussion Es como un debate Un Bueno Un intercambio de opiniones Podríamos decirlo así Pero argument Es una discusión fuerte Compliment No es complemento O cumplir Nada que ver Es piropo ¿Vale? Es decir un cumplido Un piropo Compliment Piropo Date Cuidado con esta ¿Vale? Que esta se confunde Date Con data Data Esto es dato ¿Ok? Dato Los datos Data Data Date es una cita ¿Ok? Tener una cita con alguien Date Cita Vale Esta también La solemos confundir muchísimo En niveles básicos Sobre todo ¿Vale? Library No es librería ¿Vale? Librería sería bookshop Una tienda de libros Library es biblioteca ¿Ok? Library Biblioteca Exit No es éxito ¿Vale? Éxito sería success Success Exit Es salida ¿Vale? Esta es más fácil Porque normalmente Aquí en España Sobre todo en España Cuando vemos La salida de algún De algún edificio No sé Típica salida de emergencia Pone exit ¿Vale? Entonces ya No lo sabemos por eso En un montón de carteles No sé cuándo vas en el metro Por ejemplo Aquí en Buenca en el metro Pero bueno Cuando estás en una gran ciudad Que tiene metro Hay un montón de carteles De salida exit ¿Vale? Esta es más común Pero bueno Pues si acaso La confundes con éxito Que sepas que no Éxito es salida Vale Esta también es súper confusa Fabric Fabric No es fábrica ¿Ok? Factory Es fábrica Fabric Tejido ¿Vale? Fabric Tejido Introduce No es introducción ¿Ok? Introduce Es presentar a alguien Let me introduce my friend Déjame presentarte a mi amiga Y la última Career Esta también es súper confusa Career No es carrera universitaria No es carrera universitaria Repito No es carrera universitaria Que siempre lo usamos así Carrera universitaria Sería Degree ¿Vale? Pero career Es como La carrera profesional De una persona Estudios Trabajo Toda la experiencia Que tiene Todo Toda la carrera ¿Vale? La carrera de abogado De médico No sé Pues todos los años Que lleva Trabajando en eso ¿Vale? Pero carrera universitaria Sería degree Sería como grado Grado universitario ¿Vale? Bueno pues hasta aquí Los 20 false friends De hoy Por favor Si te conoces alguno más Déjamelo en los comentarios Y si te ha gustado Este vídeo Si te ha sido útil Déjame un like Suscríbete al canal Que siempre te lo digo Y nada Compártelo Con todas las personas Que creas que les va a interesar Y nos vemos En próximos vídeos Bye bye